Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Calitros y esta es la primera vez que me veis la cara en el canal Es el primer videoblog que voy a hacer porque como he ido a Gamergy Y he conocido a mucha gente y he estado ahí, me gustaría contar un poquito Cómo ha sido mi aventura por Gamergy Yo llegué el viernes, el viernes día 5 creo, si no recuerdo mal Fui a Madrid desde aquí, desde Cuenca Y llegué a eso de las 8 y pico, que ya iban a cerrar como quien dice Entonces yo llegaba como jugador de Piroc, del juego Detection Games Y nos clasificamos mi equipo y yo Y estuvimos allí el viernes pues a pedir la acreditación y eso Yo me pedí el viernes por la tarde, me lo pedí de libre en el trabajo Y fui para allá, pues a la aventura, ¿no? Con el coche y un poco de ropa y el saco de dormir para dormir en el suelo Así que nada, cogí el coche y me fui para Madrid, para Gamergy Y llegué allí y lo primero que hice fue entrar a pedir las acreditaciones Llegamos por allí porque llegué yo solo Y pedí la acreditación y me decían que estaba cerrado Que ya habían cerrado las acreditaciones y no me dejaban entrar Digo, pero bueno, enciende el ordenador un momento y me das el pase Que mañana tengo que venir a jugar 10 de la mañana Y no voy a poder entrar como venga un poco tarde Y ya, pues se enrollaron un poco y me dieron el pase Y pasé a ver, estaban jugando los All Star del LoL Y pasé, quedé con los amigos que estaban dentro Había dos amigos dentro ya Y ya pasé y estuvimos viendo las finales del LoL Y nos dimos una vuelta y ya nos echaron de allí Y pues, pero rápido, a los nueve cerraron y nos echaron de allí Y ya conocimos un poquito a los de Tension Y a los equipos contra los que nos tocaban y eso Y estuvimos haciendo migas con ellos Y por la noche, pues nada, pues a entrenar Pues estuvimos allí entrenando Y conseguimos que un... Que un anónimo, porque no puedo decir el nombre Me ha dicho que no lo diga De Storm Templars Del equipo de Storm Templars De Hearthstone Se vino de Cuba Libres con nosotros Le hice una foto y dijo No me saques la cara que soy el nuevo jugador Y no quiero que la gente me reconozca Así que nada, tenemos aquí Aquí al amigo de Storm Templars Con nosotros Y aquí estamos nosotros Pues un poco entrenando Con él Vaya, estuvimos de Cuba Libres aquí en el piso y tal Y bueno, ya Pues ya a las 5 de la mañana Después de entrenar mucho De darle mucho al entrenamiento No fuimos a dormir Yo ya me dormí en el sofá un rato antes Y al día siguiente Pues ya empezó ya la aventura Del Gammery No me sale nunca el nombre Y ya empezamos a jugar un poco Con el equipo Nos juntamos todos los del equipo Llegamos un poco tarde Nos sentamos Pero bueno, llegamos Teníamos que jugar a las 10 y cuarto Pero llegamos a A eso de las 10 y media Y hasta las 11 no nos jugamos Porque entre que se puso Todo eso en marcha y tal Al final jugamos un poco tarde Y nada Aquí os dejaré fotos Con mi equipo Y poco más Decir que se nos dio un poco mal Y perdimos la primera y la segunda ronda Y nos echaron fuera Así que pudimos disfrutar más Del evento de Gammery Y dejar un poquito la competencia Ya dejamos de competir Ya nos calmamos Y empezamos la fiesta Ya empezamos la fiesta Y yo lo primero que hice Fue irme al concurso de cosplay Porque es que me gustan mucho Las chicas que hacen Y los chicos también Bueno, los chicos no me gustan Pero que me gustan también Como se visten Y me fui ahí Pues a admirar Los trajes Y a admirar un poquito A las chicas Que me hice fotos Por ahí Tengo fotos con Con el varón Tengo fotos con Con jeans Tengo fotos con Leblanc Con Con quien Tengo Con Sorakilla Le dije Sorakilla Hija Yo que soy main support Y piqueo siempre Se reía la muchacha Con Con Caitlyn Con B Tengo aquí Unas pocas fotos Y Y no estuvo mal La verdad es que Lo pasamos muy bien Luego también Tengo unas fotos Con unas chicas De Que iban haciendo propaganda Y no sé por qué Pero tengo por aquí Por casa 500 papeles De la misma propaganda No sé por qué Ahora os lo enseñaré Un poquito El por qué Tengo tantas Tantos papeles De la misma propaganda No En verdad No tengo tantos Solo tengo dos Pero bueno Fue el primer día Y el segundo día Que las vimos Y nos lo dieron Y nada Pues muy bien Luego así También Estuve muy contento Porque pude conocer Conocer gente Gente de YouTube Que para mi son Son muy grandes Claro Son Son como La meta Que cada youtuber Quiere alcanzar Y pude conocer A varios Pude conocer A A Catacrocker Pude conocer A Necro A Necro le dije ¿Qué pasa Necro? ¿Cómo va? Y el tío Muy enrollado Digo ¿Dónde te has dejado Al Revenant? Y dice Ese está en la mierda Ese está malo Está en la mierda Y nada Muy bien Muy bien Luego estuve también Con Enium Que me estuvo Dando algún que otro consejo Para el canal Para que subiera Un poquito Para arriba Para poder llegar A ser alguien Porque ahora mismo Soy una mierdecilla Estoy empezando Como quien dice Este es mi primer blog Para que veáis Y estoy empezando Que es mi primer blog Que no tengo ni idea De cómo se hace un blog Y poco más Luego también Estuve con Con el amigo Con el amigo Yaki Con Cool Life Que No fui capaz De que dijera bien Mi nombre Le decía El tío Le decía Hola soy Calitros Y decía Tú eres Calitros Que no soy Calitros Que soy Calitros Pero nada Que no Que tú eres Calitros Que te voy a cambiar el nombre Me decía Vi también a A Elena Mirerbae Que es muy guapa la chica Y el primer día Me dio vergüenza hablarle El segundo día Ya sí le hablé A Etienne también A Chinchetto A Bueno a Etienne Muy guapa ella La pelirroja Madre mía Así chiquitina Así Muy curreta Muy curreta Muy guapa También vi a Tonacho A Chinchetto A Alex A Milicua Que estaba en la zona de Minecraft Pero yo que sé Tampoco En la zona de Minecraft Estaba lleno de chavalillos Y tampoco me metí mucho No quise molestarlos Tampoco mucho No la verdad es que no me hice fotos con ellos ni nada Pero sí me tengo fotos con Con Cabra Voladora Y con el señor Akinos 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 Gamir LOL Que estuve ahora un rato hablando con ellos Y les dije que Que a ver que si me podían dar algún consejo para mi canal Porque esto va muy despacio Y me dieron un par de consejos que voy a intentar ponerlos en práctica A ver si os gustan más Y puedo subir los suscriptores Y la verdad es que me lo pasé muy bien La verdad es que conocer a esta gente así Y verlos Ahora cuando Cuando pongo un vídeo suyo Ya Ya Son como un poco más Campechanos Son como un poco más Que no No son tan inalcanzables Están ahí ¿Sabes? Son personas Y la verdad es que Buenas personas No tienen mucho tiempo así Para hablar contigo Y Tampoco Vas a estar tú ahí media hora con ellos ¿Sabes? Pero por lo menos Un saludo Hola ¿Qué tal? Te sigo Me parece que haces un buen trabajo Por lo menos esas cosas También También vi a Felipe 360 Que Que ese sí Que es la caña de España Iba yo con una cerveza japonesa Y Digo ¡Hombre Felipe! Y se queda el tío ahí como diciendo ¿Quién eres tú? Y digo yo Que soy seguido del estudio Tal no sé qué Y le digo ¿Estás aquí viendo el gestor y tal? Y estaba el tío ahí sentado Y dije ¿Estáis aquí viendo el gestor y tal? ¿Qué tal van? ¿Cómo van? Y dice Es la final Tal no sé qué Estoy aquí descansando un poco La verdad es que no Me da un poco lo mismo Y llegaba la cerveza Y digo Mira estoy bebiendo cerveza japonesa Y no sé cómo se llamaba ahora mismo No me acuerdo cómo se llamaba Pero le dije un nombre Y el chaval Se estuvo partiendo el culo No sé si conmigo o de mí Pero la verdad es que se estuvo riendo un rato Entonces fue un rato bueno Y estuvimos de risas La verdad es que no lo pasamos muy bien Muy bien Ya pues nada Y poco más que deciros de la aventura Me lo pasé muy bien Es un Luego Ah sí claro Luego estuvimos viendo Los All Stars Del LOL Que la verdad es que estuve casi todo el rato Metido en En el stand del LOL Y tal Y Ah también conocía a Calazras A Calazras que iba Haciendo cosplay de De jeans macho De jeans pero macho De cual no tengo foto Porque no tenía tiempo el muchacho Y se iba Se iba por allá de una vuelta Y tampoco quería yo Decirle Hazte una foto conmigo Pero ese es buen Buen tío Estuvimos ahí un poco hablando De De animes y tal Y estuve un poco hablando con él De De Parasite Porque es una serie que me gusta mucho Y Y la verdad es que La verdad es que Muy majo el chaval Es muy Me cayó muy bien Bueno en verdad me cayeron todos bien Porque Porque Tampoco sabía yo Iba con un poco de nervios y tal Y no sabía hablar con ellos No No pude hablar bien con ellos ni nada Pero Pero la verdad es que Que ya Ya por lo menos los conozco Y les pongo cara Y como Como Colofón ya El último día Ya conocí a Celote Me hice una foto con él Y empecé a soltarle un rollo De decirle Que yo soy el mejor support de España Que me contrates Que yo te dejo mi mail Y tal Y es verdad La verdad es que Lo que le dije era verdad Yo maineo support Desde la Season 1 Desde que yo me acuerdo Yo siempre he sido support Además que soy maineo support En casi todos los juegos Siempre me gusta ser support Siempre me gusta ser que da vida En el World En el World Warcraft Siempre era yo El sacerdote Y siempre me ha gustado La verdad ser el apoyo De los equipos A veces también Me gusta ser el asesino O sea De una punta a otra Pero lo que más Lo que mejor se me da Es mirar por la gente Y mirar por mis compañeros Cuando estoy jugando Y la verdad es que Le dije Yo soy maine support Desde la Season 1 Desde la Beta Le dije Porque también jugué a la Beta Y dice Joder No te cansas De ser support Y digo No Porque la verdad Es que ser support Es lo más importante Y dice Te doy toda la razón Nada Me firmé un autógrafo Y muy bien Un chaval de puta madre Ocelote Y creo que no me dejó A nadie más Creo que Todos los que he conocido Os lo he comentado ya Y nada Luego ya estuvimos viendo La final del LOL Que eso fue La hostia Y madre mía Me quedé ronco Me quedé ronco No podía ni hablar Luego ya al final Del evento Ya no podía hablar De vocear Pepinero 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 Madre mía La que leíamos allí No te lo puedes ni imaginar Así que nada Luego ya cogí Cuando terminó La final del LOL Estuvimos viendo La final del Hearthstone Cené un poquito De ramen Porque la verdad Es que Me ha alimentado A base de ramen Estuve comiendo ramen Niño nigris Pues La verdad es que Salía más barato Comerse un cocido De ramen De esos Que irte por ahí A otro lado A cenar O a comer Y me puse las botas Con el ramen Estuve comiendo ramen Con palillos Y a mi que me gusta Comer con palillos Porque siempre Siempre me ha gustado Mucho la cultura Japonesa Y la verdad Es que aprendí A comer con palillos Y la gente Se quedaba flipada Diciendo Estás comiendo con palillos Y digo Si tío Si yo se come con palillos A mi déjame en paz Tío Déjame a mi bola Así que nada Aquí termino Más o menos mi vlog Quiero dar las gracias A todos los que Asistieron al evento A Tession Y a Hobby Consolas Por darnos la oportunidad De ser jugadores profesionales Profesionales en Piroc Y estuvimos jugando La verdad es que Somos los profesionales Más malos De todos los profesionales Porque nos quedamos Los últimos Pero yo que sé Por lo menos Entramos a Gamergy Que a más de uno Le hubiera gustado Entrar de profesional A Gamergy Y la verdad es que En un juego Que no se nos da mal Del todo Pero es que Nosotros No pudimos entrenar Ni nada Y ahí se quedó la cosa Se quedó Se quedó bastante bien Porque aunque nos echaran Nos lo pasamos muy bien Nos lo pasamos Bastante bien Y me despido de vosotros Y ya sabéis Pues nada Apoyar el canal Que es muy importante Que apoyéis el canal Os suscribáis Y iré subiendo Cosicas de vez en cuando Ahora no tengo tiempo Que estoy currando Y tal He encontrado trabajo Y a lo mejor Un vídeo a la semana tenéis O sea Suscribiros No os pido mucho más Seguidme por Twitter Y contarme vuestras historias Contadme Yo os cuento las mías Que no cuesta nada Y además Que a mí me gratifica mucho Que estéis aquí conmigo Así que nada gente Yo me despido de vosotros Os doy un gran abrazo A todos desde aquí Desde Cuenca Y un saludo Hasta luego